El gobierno entregó este miércoles más de 24 millones de pesos a los productores de cazave y de yuca amarga de Monción y Loma de Cabrera, como primer desembolso de los recursos que les fueron aprobados recientemente por el presidente Danilo Medina, para que amplíen y modernicen sus fábricas e incrementen y mejoren la producción con miras a su exportación hacia mercados internacionales, especialmente Estados Unidos, Japón, España y China. El desembolso de los recursos fue hecho por una comisión encabezada por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, e integrada por el director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Antonio López, y el administrador general del Banco Agrícola, Ángel Esteves. Como parte también de los compromisos contraídos por el presidente Medina con los cazaveros de la región, el Banco Agrícola ha financiado la preparación de 3.000 tareas a los productores de yuca amarga, que se utiliza como materia prima para la elaboración del cazave entre Santiago Rodríguez y Monción, por un monto de unos 9 millones de pesos. Un cheque por 19 millones 21 mil 756 pesos con 30 centavos fue entregado a la Asociación de Productores de Cazave de Monción, como avance de los 52 millones 162 mil 134 pesos aprobados por el jefe del estado. Lo que sí lo exhortamos, como ven, a que haga una buena inversión de estos recursos, porque estos recursos hay que pagar, haga una buena inversión en su fábrica, en lo que van a mejorar, en lo que van a hacer, y siempre habrá de parte del FEDA y del Banco Agrícola una supervisión. Estos recursos serán destinados por los cazaveros para la construcción de hornos, mesetas y pozos sépticos que les permitirán adecuar sus empresas a las exigencias del mercado local e internacional. A la Asociación La Santísima La Ceiba de Loma de Cabrera le fueron entregados 3 millones 101 mil 183 pesos con 88 centavos para la adecuación y ampliación de su estructura física para que puedan incrementar y mejorar la producción de cazave. Otros 2 millones 127 mil 141 pesos con 45 centavos les fueron entregados a la Asociación La Santísima La Ceiba para la ampliación de la infraestructura física de la fábrica de Casave del municipio Ippolito Vigini.